Se trata también de dar unos agradecimientos y esta es la oportunidad para manifestarlo. Pues, estoy en el municipio de Ituango, lógicamente por el compañero y paisano Wilson Javier Prana. Y desde luego, por el apoyo y el respaldo del señor alcalde y la insistencia de la señora Rosario López que estaba como condensado de hacer entrega a la oficina, llegué al municipio de Ituango. Cuando llegué el primer día al municipio de Ituango y lo manifiesto con mucha gratitud, me sentí como en casa. Pensé que era que había vivido hacía mucho tiempo en el municipio de Ituango. Bueno, ya todos lo han dicho, pero si todos analizamos, podemos ver que la mayoría del tiempo lo pasamos en nuestras oficinas, en esa casa que es el Palacio Municipal. Por eso, yo acostumbro a llamar en mi vida pública y en la experiencia que tengo, de que somos una familia. Y como somos familia, como ya lo manifestaba el señor alcalde, tenemos tropiezos, tenemos dificultades, pero también tenemos reciertos. Y como somos familia, a veces peleamos como los niños pequeños en la casa, como hermanitos, peleamos, nos disgustamos. Pero al otro día, nos levantamos, llegamos nuevamente a nuestra casa, vemos que la cocina está sin arreglar, que la sala hay que barrerla, que los corredores están sin trapear, y cada uno va asumiendo calladamente la tarea que le corresponde, y ponemos la casa en orden como debe ser. Y todo a la orientación de un padre de familia, que es el empoderado, que es el orientador y que es el coordinador de ese rancho, de esa casa de habitación, que en este caso es el alcalde municipal. De Ituango me llevo la mejor gratitud, la comunidad por el respaldo que me dio, a todos mis compañeros por haberme apoyado. Y para no ser muy extensivo, quisiera pedirle salida. No estimaticemos más el municipio. La primera salida que yo tuve de Ituango hacia Santa Fe, Antioquia, mi pueblo natal, y más al municipio de Medellín, lo primero que me preguntaron fue, ¿estás trabajando en Ituango? ¿Y cómo es Ituango? Y tuve el orgullo de decirlo. Lo que se dice acá afuera del municipio de Ituango, no es lo que se dice, es toda una mentira. Ituango es el pueblo más hermoso que tiene el norte de Antioquia, porque he tenido la oportunidad de laborar en Gómez Plata, me ha tocado permanecer en Yarumal, en Santa Rosa. Pero Ituango es lo mejor. Ituanguinos, debemos de aprender a llamar nuestro pueblo por lo que es. Entonces, en toda Colombia, como yo lo he manifestado, tenemos problemas de violencia, pero no es nada más acá donde se vive, en toda parte existe. Por eso es el llamado a que ustedes, los ituanguinos, nosotros que fuimos residentes en el municipio y que nos albergaron y nos alojaron por mucho tiempo, también nos vamos a dar la tarea de decir todo lo bello, lo bonito que va a ser Ituango. Y de mí se van a acordar, va a ser el mar pequeñito del departamento de Antioquia, porque con el proyecto de la hidroeléctrica no va a ser únicamente un embalse para producir energía, va a tener mucho desarrollo y mucho progreso este municipio. Y ya lo de las horas y todo lo que ha mencionado el alcalde, me atrevo a decir, puede que pronto haya otro alcalde que lo supere, pero considero que no va a ser posible. A ustedes, un millón les pague, muchas gracias por albergarme en el municipio y que Dios los bendiga. Bueno, sí.